Vida y obra de los protagonistas de la ciudad y la región, sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos. Una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Es de esos personajes que transitan la ciudad de Río Cuarto que todos lo identifican con el solo nombrarlo por su pseudónimo. Por como le dicen, si lo llaman Jorge Heriberto nadie sabe de quién se trata. Pero cuando uno dice el alemán en Río Cuarto, no hay otro alemán que Blaswin. Que es el protagonista de hoy en la mañana, así son las cosas. En este momento que dejamos todo y dedicamos a la charla intimista el tiempo que requieren la valía de los protagonistas de nuestra vida. Y vaya si lo ha sido, entreteniendo, haciendo divertir un arte muy complejo y tan necesario en una sociedad. Alemán, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto. Muy buenos días, muy buenos días. Muy bien, muy bien, perfecto. Estamos acá. ¿El único alemán que hay en Río Cuarto es su voz o hay otro? No, debe haber más. Quedó eso, o sea, el alemán era mi hermano más grande, que también tenía dotes de artística. Después se fue a Buenos Aires y yo quedé con la herencia y quedé, era el alemáncito, yo quedé como el alemán. Hasta que los años pasaron y ya no te he dado para que te dijeran el alemáncito. Exacto. ¿El Blaswin de qué origen es? El Blaswin, no te entiendes. ¿De dónde es origen? ¿Alemán? Alemán, alemán. Mi padre era alemán, mi padre vino después de la Primera Guerra Mundial y se instaló acá, en ese caso con una creolla. O sea, nada que ver. Blaswin, mi padre, y Alany, mi madre. Mira vos la diferencia. Pero eres de mi padre. ¿De una zona específica has ido a Alemania a buscar a tu antepasado? Sí, sí tuve la posibilidad de ir y bueno, el viejo me hizo un mapita, por supuesto idioma cero, todo con señas, pero llegué a Múnich y ahí me tomé un tren, ya me había dado todas las indicaciones. 200 kilómetros de ahí de Múnich, me bajé, sabía por dónde tenía que ir, qué calle agarrar, y cuando llegué a una esquina, que era donde estaba una casa de ramos generales de mi abuelo, ya había un edificio de 40 pisos ahí, sé que no conocía. O sea, estuve... No quedo nada. ¿En qué lugar de Alemania? Hof. En Hof. Hof, Hof, y estuve, debo haber estado media hora ahí recorriendo un poquito, subí al tren y pegué la vuelta a Múnich. ¿Y te pasó algo con esa conexión o no? No, no, porque no tenía más... No hay familiares, no hay nada. No hay familiares, nada, nada. Y me enteré hace tres años de que, porque mi padre cuando viene para acá, los padres de él quedan en Alemania, o sea, mis abuelos. Ajá. Y hay otro hermano que se va a Estados Unidos y una hermana que se va a Israel. Y, bueno, falleció mi tío, el de Estados Unidos, y no tenía hijos. O sea, los Blauwir por ese lado quedaron afuera. Yo tengo acá dos hermanos más ya fallecidos, o sea, que el único Blauwir que queda soy yo y algunos sobrinos que todavía mantienen el apellido. Y me enteré después de, no sé, hace tres años o cuatro, con el tema de las redes sociales, con todo esto, mis hijas, mis sobrinos, metiéndose y buscando la generación, ¿cómo es el árbol generacional? El árbol genealógico. El genealógico. Bueno, ahí encontraron un hijo de una hermana de mi padre que se ha vivido ahí, bueno, y justo el tipo se dio que hizo un crucero que hacía Brasil, Buenos Aires, y yo uso allá, así que me fui a Buenos Aires a conocerlo. Tenía más o menos la misma edad mía, así que tengo un primo allá. Y me dice, bueno, vení a visitarme. Bueno, le digo, mándame los pasajes. Y yo me voy cuando vos quieras. Ojo, ahora capaz que no me vaya con todo el despelote que haya, no creo que podré ir. Te preguntaba si era de origen alemán porque la composición del apellido parece más ligado con alguna deriva judía. Bueno, tiene, no, no. Es que ahí me enteré de que soy medio judío. Claro. Porque mi abuelo era jefe de una sinagoga. O sea que, viste, tengo algo. Muy perseguidos los alemanes judíos por el origen del nazismo, ¿no? Porque mi padre nunca me dijo eso porque ya debe haber estado, se sentía perseguido también, ¿viste? Y tu papá se vino por la guerra, por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra, bueno, terminó la Primera Guerra y se vino. Y, bueno, recaló acá, después se fue a La Rioja. ¿Vino directamente a Río Cuarto? No, fue para La Rioja primero, después vino a Río Cuarto. Y bueno, después empezó como profesor. Y después lo llamaron de La Rioja para dirigir un coro polifónico. Ajá. De ser pianista del coro polifónico, estuvo ahí dos años. O sea que el arte y el componente artístico están en la familia. Bueno, el viejo tocaba el piano. Ajá. Era pianista del coro polifónico de Río Cuarto. Fue pianista mucho tiempo. ¿Del Delfino Quirici? Del Delfino Quirici, sí, sí, sí. Que cantaba Rosita Péchile. ¿Eh? ¿De verdad? Esa no la conoces, vos. No, no la conoces. Rosita Péchile era una señora mayor. Ajá. Ni pituca era. Yo no me acuerdo, tampoco yo la veía. Este, bueno, el viejo tocó ahí. Después tenía una orquestita que tocaba tango y tocaba. Le pegaba el piano, digamos. Pero... Bueno, o sea que el arte, la música, estaba en tu vida. Sí, mi hermano también. Mi hermano, este, que me llevaba diez años a mí, este, era locutor de Moroco. Un famoso, como dices, como locutor, y cantaba, y tocaba el peine, y bueno. Y siempre la música estuvo ahí. Él, por ejemplo, le gustaba mucho el tango a mi hermano, y yo me aprendí, tenía disco y disco, y me escuchaba todos los días, tango, tango, y... Y bueno, tango es una de las cosas que me gusta, y me gusta toda la música. Y bueno, de ahí, de algo sacamos. ¿Y el callejón del humor, cuándo lo encontraste? Siempre fui medio payaso. En el colegio, este, siempre me buscaban para los actos. Ya en sexto grado debuté, cuando iba a sexto grado al colegio normal, este, la mamá de un amigo, que es Chirola Domínguez, era la cacha Domínguez, era directora ahí, y era maestra del sexto grado. Y ella fue la que me lanzó al estrellato, porque me puso el locutor de un desfile modelo en una fiesta de los chicos. Y ahí largue un poquito. Y ahí ya te empezó a gustar eso. Sí, me gustó un poco, sí. Bueno, vamos a hacer un recorrido por alguna de las facetas de tu... ¿Cuánto tiempo tiene el programa vos? Son como, hasta las dos y media vamos, así que no hay ningún problema. Es lo que el entrevistado necesite. Perfecto. Lo que el entrevistado necesita. Muy bien. Vamos a escucharlo primero a Guillermo. Con él comenzamos a recorrer la vida del alemán Blaswitt. Humorista, ¿verdad? Cuando te preguntan qué sos... Humorista. Humorista, ¿verdad? Vamos. Hablar de vos, Jorge, me trae alegría. Una alegría que viene de mi infancia. Les recuerdo de que cuando llegabas a casa, esta se da vuelta. Y cuando te visitábamos a Río Cuarto, junto a los abuelos, era ver un ídolo. El del club, el del almuerzo de las corridas, el del local de ropa, el de acu-acu, el del rugby, de la paleta criolla, del truco, de la mesa con historias que se repetían, pero siempre nos hacían reír. De la música que arriesgabas, del peine hecho armónica, de tu voz inexplicablemente musical. Y cuando estabas rodeado de amigos, me acuerdo de esa sonrisa para adentro, que nunca era completa, pero que hacía grande la sonrisa de los demás. Últimamente te fui a visitar un par de veces, y te di igual que antes, sin estar igual. Con tus nuevos amigos, según tus amigos de toda la vida. Esos que ahora están celosos de los médicos a los que visitas seguido, y a los que le debes hacer los mismos cuentos, los mismos chistes, y le aplicas la misma sonrisa que a ellos. Pero te ve igual, estás igual, con los mismos chistes que nos hacías a nosotros, tus sobrinos, hace años, y ahora a tu nieto y a tus nietas, visitándolo todos los días sin falta. Salvo que tengas que ver a tus amigos, que tengas que programar con ellos, a esos amigos de siempre, o a los de ahora. Te mando un fuerte abrazo. Guillermo. Guillermo Blaswell. Eh, Guillermo. Qué lindas cosas, dijo. Eh, lindas. No, porque él fue el mayor, o sea, el primer sobrino que tuve yo. Te tenía como ídolo, el tío ídolo. Sí, bueno, es que ellos lo que pasa es que mis padres eran grandes, y el único que quedaba con ellos era yo. Y mis dos hermanos se habían ido a Buenos Aires. Ya uno casado con seis hijos, que era este el mayor de los seis, y eran los dos abogados, el matrimonio. Y entonces tenían la feria en enero. Entonces se venían todo enero, y se quedaban acá, yo les sacaba un abono en Urucure, y se quedaban, esas eran las vacaciones. La pileta en Urucure, ahí en la Quirico Porreca. En la Quirico Porreca. Que iban los dos, iban los seis, Blackwood, eran cuatro varones y dos mujeres, y bueno, ahí se pasaban todo el día. Eran uno más ahí en Urucure. Bueno, vamos a escuchar a otro sobrino. Era el verano, y el famoso alemán llevaba a sus sobrinos, a su hermano, a su familia, que tanto quería, al club. Y a la tardecita, cuando bajaba el calor, se armaban partidos de volei, de fútbol, etc. Ese día, se armó el volei. Entonces, él llevó a su hermano, Otto, el Bubi, ahí donde estaban todos los muchachos juntándose, para armar los equipos. Entonces, al armar los equipos, él le comenta a todos que el Bubi era un jugador federado de ese deporte. Y dividen. Entonces, el equipo donde él no jugaba, se apresura para elegirlo, para jugar. Entonces, él, digamos, serio, el alemán, totalmente serio, se queja y dice que no puede ser, que va a haber mucha diferencia de juego, etc. Pero, a la larga, permite que juegue para el otro equipo. Sorpresa fue, cuando se dieron cuenta que el Bubi no se podía ni mover. Un grande, el alemán. Sí, sí, es una famosa, porque mi hermano venía y andaba como todo porteño, que vive en un departamento, acá al aire libre, de chancleta, toalla al hombro. Y, bueno, y se arma un partido de volei, y había uno de esos que son buscas, y quieren jugar con los mejores. Entonces, vos pisabas y estaba el Pinky Valdazar, que ya no estaba con nosotros, pero tenía un hermoso recuerdo, compañero de equipo. Y bueno, le dije, vamos a jugar. Y le digo, ¿por qué no lo invitas a tu hermano? Y yo me dice, mirá, le digo, yo la verdad es que no sé que te invitas, porque él juega en gimnasia y es grima en Buenos Aires, y no sé si lo dejaran jugar, qué sé yo, por ahí, profesional. No, que juegue, que juegue. Y bueno, y se arma la famosa pisada para elegir, y gana él. El primero queda, Blau, es grande, venga. Y fue. Ay, cuando lo vio pegar la primera. Era que, bueno, los insultos eran para mí nomás. Hay algo que dijo Pablo, Pablo Blau, y que vos tenés un aspecto serio, alguien que te cruza en la calle. Es que yo soy serio. Lo último que piensa, este no es humorista, tiene una mirada circunpecta, un rostro que, no digo que mete miedo, pero sí respeto. No, pero vos sabés que me ha pasado, me ha pasado muchas veces, yo trabajaba mucho en la sierra, en la falda, en un hotel de sanidad, y bueno, había fiestas permanentemente, y se armaban congresos, y un día me contratan, y llego, y el organizador del congreso estaba en la puerta. Cuando yo bajo con un bolsito y el traje, yo escucho que le dice al administrador, oh, y este, ¿qué me trae? Mirá lo que es, ¿qué es lo que es? Claro, después hicimos muy amigos el tipo. Claro, te ven así, te dices, ¿y este qué va a hacer reír? ¿A quién me va a hacer reír? Bueno. Te ha pasado eso. Bueno, por contraste también se genera la risa. No, seguro. No, bueno, yo no. Fíjate vos que yo no soy de risa fácil. A mí me gusta. Bueno, es algo que suele ocurrir con muchos humoristas, que en su vida, son serios, le pasaba el negro al dedo. No, bueno, pero aparte... Le encendían la cámara y te hacían reír. No, está bien. Y hay mucha gente que es seria y nos está haciendo reír todo el tiempo. Claro, pero ¿sabés qué pasa, Jeremia? Yo te voy a decir, vos no podés estar haciéndote todo el día. ¿Qué? Haciendo piruetas, tírame el trapecio. No, no. Después pasa, por ejemplo, en la mesa del bar, ¿viste? Hablan todo. De fútbol, ¿viste? De política. Hay un abogado, hay un arquitecto, hay un contador, hay un humorista, hay uno que te vende carne, y bueno, y entonces te apuntan a vos, dale, contate un cuento. Yo te digo, bueno, hacete una casa vos, hacete un baipa vos, y todo. Y yo vengo a contar cuentos. Yo vengo a participar con los amigos. Yo vengo a charlar de todo. Sí. La amistad para vos es muy importante, porque tus sobrinos la citaron. La amistad es una cosa muy importante. Sí, mirá, gracias a Dios. ¿Querés que te llevemos el celular a otro lado? Sí, yo no sé, pero me llaman. Ahí viene la producción, llévatelo para que siga sonando. Perdóname, ¿qué me preguntaste? No, la cuestión de la amistad, que tus sobrinos decían, todo bien con nosotros, pero si tenía un compromiso con los amigos, primero los amigos. Yo tengo un capital, que yo creo que el mayor capital que tengo es la cantidad de amigos que tengo, gracias a Dios. Porque te gusta, te gusta lo amigo. No, me gustan los amigos, me gustan las reuniones, la juntada, bueno, o musical, o de amigo, o de truco, o de partida de fútbol, de gol, fuera, lo que fuera, ¿viste? Me gusta, me gusta. ¿Eso fue desde siempre? Desde siempre, no, siempre tuve muchos amigos, el rugby me dio muchos amigos. ¿Y cómo caíste en el rugby? ¿Por qué te gustó? No, bueno, el rugby me gustó ya de chico, ya cuando estaba acá, Urucure, en el Mogote. Ajá, donde estaba ahora el casino, por esa zona, ¿no? Donde estaba el casino, estaba Cecilia Greer, Cecilia Greer, estaba ahí. Después, bueno, ahí abajo, en el Mogote, estaba la cancha, que había un árbol, que la copa del árbol, daba sobre la cancha. Entonces, cuando ya venían el equipo de Córdoba, ya se anticipaba, si la pelota toca el árbol, es afuera. O sea, la mitad de la copa estaba dentro de la cancha. Bueno, y eso hizo que, el rugby te hace muy grupal, ¿viste? Mucha amistad. Y de ahí, tengo muchos amigos, y bueno, y después de la vida. ¿Y eras bueno jugando? Tenía, era medio, medio rápido era. Ajá. Era medio flaco, rápido, me gustaba entrenar, estaba bien entrenado. No te voy a decir que estaba para los pumas, no, no, no. Ni un gatito, no, 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 para eso no. Pero sí, nosotros, por ejemplo, siempre lo decimos, lo contamos en el club. viajamos a Córdoba, que a 15 días jugar, y no sabíamos venir con 50, 60, tanto, en contra. Sí, antes de Urucuré, había una experiencia bien mala, ¿no? Llegamos a 80, ¿sabés lo que? Y se, todas las veces bajo las hachas, ven que los otros patean, y vos te quedás ahí, vamos, y el martes había que estar entrenando, pero ahí empezó, digamos, el tema del humor, y de la fiesta, y los tercer tiempos, lo ganaba Urucuré siempre. Así es, o sea, perdían los partidos, pero el tercer tiempo, el tercer tiempo, y nos quedábamos en Córdoba, como hasta las 2, 3 de la mañana. Perdían por 60 a 0, pero... No, sí, pero después la amistad seguía, eran otras épocas. Ahora ya no ven la hora, los chicos cuando juegan, comer un platito de ravioli, lo que fuera, y pegar la vuelta enseguida, viste, ya no se quedan. El tercer tiempo ya no es tanto. Antes nosotros no íbamos los viernes, y jugábamos los domingos, calculan que el viernes y el sábado, sabían, sabían cómo jugábamos, parecíamos. Y lo mismo venían de Córdoba. El viernes también. Claro, y después se quedaban, se han puesto de novio un montón acá, hasta se han casado. ¿Cuándo encontraste tu destino laboral? Porque, o lo fuiste buscando, porque estuviste en Acuacu, ¿no? ¿Qué hacías ahí? Claro, y eres dueño. Dueño, dueño. Estuve 15 años en Acuacu. Con eso, ese era tu negocio. Ese era tu negocio. Un empresario de la noche. Yo empecé primero, me recibí de perito mercantil. ¿En el nacional? En el comercial. Ah, en el comercial. Después, este, empecé la, no, no, no empecé rápido la facultad, pero, porque estaba recién empezando a la facultad de acá. La universidad. Yo estaba solo con mis padres, era el único que estaba con ellos, no, no me iba a ir a otro lado. Y, y pusieron un negocio, unos amigos de Córdoba, que vino y nos ponen una boutique, acá, que se llamaba, me dijeron, bueno, vos tenés que poner la cara nada más, y, atender. Bueno, venga. Ah, empecé a trabajar en el Banco de Córdoba. Trabajé un año, pero no era para mí. El trabajo no me gustó mucho. Ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo. Y, a ver que levantase muy temprano, por ahí, no, 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 no era lo mío. Yo cuando iba al colegio, por ejemplo, iba a la tarde siempre. Claro, comercial estaba a la tarde. Y siempre me llevé, nunca me llevé materia. La única que me lleva era educación física, porque había aquí a la mañana, a hacerla. Entonces, como yo no iba, rendía fin de año. Mira vos, después terminé jugando el rugby, haciendo todo. Pero bueno. Esas cosas de... Empecé el Banco de Córdoba, y después vinieron unos amigos y me pusieron un negocio, una boutique, que se llamó George Gallery, que estaba en la calle de Anfune 18. Frente al Banco Santander, por ahí? No, en la otra cuadra. En la cuadra, al lado de donde está la pizzería. La pizzería, el molino, sí. El molino, al lado. Y ahí tuve una, una, una boutique, la tuvimos mucho tiempo. Éramos socios con un amigo, que también ya falleció, que jugaba al rugby conmigo, de Eramo, Juan Carlos. Y lo tuvieron muchos años. Y lo tuvimos como cuatro, cinco años, sí, sí, más o menos. ¿Les iba bien con eso? ¿Y eso lo ibas mezclando con la actividad artística? No, no, yo todavía no me había largado. No, 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 no estaba en la parte como empresario comercial, digamos. Y sí, la parte de humor siempre la hacíamos, pero en casero, muy casero, privado. Y después de eso, saltó que me ofrecieron a Coacu. Y bueno, se compró eso, con dos. ¿Ya estaba montado el boliche cuando lo compraste? ese boliche era de, empezó Paloma, y después lo tuvo el Coco Marino. Nosotros lo compramos el Coco Marino. Y bueno, y ahí tuve 15 años, con ida y venida, después abrieron otro boliche más cibernético, y pum, fuimos para abajo, y después subimos nuevo, y bueno, pero está. Es duro el negocio de la noche. Sí, la noche, pero te enseña la noche. Sí. Sí, sí, pero a mí la noche es una consejera bárbaro. Y vos sos consejero también, porque las noches que yo sabía que teníamos, abriamos jueves, viernes, sábado y domingo, jueves, que era medio parejita, nada más, y los domingos también. Entonces vos te quedabas esperando que se fueran la pareja, y solo, viste, esperando, tomando un requisito, y siempre caía alguien a confesar. Y vos, era el curita que escuchaba, daba consejo. Daba consejo, a confesar de que hay rupturas amorosas, esa cosa. me pasó tal cosa, con mi mujer, y vos le tirabas, alguna cosita. ¿Eso siempre te gustó? Escuchar al otro, las sociales, relacionista público. Relación, y aparte, si uno puede dar consejo, se los da, no sé si para bien o para mal, pero bueno, se los da. ¿Y después de Acuacu? Y después de Acuacu, ahí vino la parte que dije, bueno, ¿qué es lo que mejor se hace? Y bueno, vamos larga por el lado del espectáculo. ¿Año? Y año, yo te voy a decir, 89, dejé Acuacu, y después, tuve, tuve, tuve actividades comerciales, que hacía, una vez vendí, este, cosméticos de sandwich, ¿escuchaste alguna vez eso? No, no. Bueno, cosméticos de sandwich, maquillaje, ¿se acuerdan? delineadores indelebles y sombras iridícentes. Te lo habías aprendido bien. se lo sabía, así, chale, porque ese era el, ese era lo, lo, lo grueso. Lo grueso. Y yo estaba con un primo mío que viajaba para Atkinson, y andaba en una estanciera, y no le permitían en Atkinson, y él llevaba una valijita con un currito que era una caja de delinear, y ahí iba yo. Y bueno, y yo iba con la comisión, me acuerdo que había tenido una novia, una novia, una chica que conocí en alma fuerte, cuando alma fuerte vos pasabas por el medio, que estaba en la terminal, y en la terminal, este, había una farmacia, farmacia, perfumería. Y bueno, y medio que tuvimos ahí un, una chance de conocernos, y bueno, y no noviar, sino esa relación, y debe tener todavía delineadores, porque siempre que iba ahí le vendía de todo, estaba enamorada, no te voy a decir cómo era, si linda, fea, no importa, pero el colectivo pasa una sola vez, le daban los delineadores ahí, sí, pero bueno, ese tipo de cosas. ¿El sacrificio del negocio? No, todo tiene sacrificio, seguro. y después volví de ahí, y estaba las noches de Gibbons, donde estaba Carlito Granado, tocando, y bueno, y nos juntábamos siempre, siempre lo último en irnos. Antes, antes de llegar a esto, hubo un episodio en el teatro, con una estudiantina, que eso fue como, todos te hablan de eso. Eso fue un hito en Urucure. Claro, pero todos te hablan de eso, hay algo que pasó. Pasó, bueno, pasó que, como yo te decía, no ganábamos nunca un partido, pero en los tercer tiempos éramos primero. Entonces, un día, nos juntamos, y decidimos hacer algo de lo mismo que hacíamos en el tercer tiempo, llevarlo al teatro. Y hubo un montón de gente que trabajó. sí. ¿En el tercer tiempo había cosas organizadas o era? No, era improvisado. Todo improvisado. Había una guitarrita, y bueno, salíamos con La Vuelta al Mundo, esa es famosa, con los que conocen mucho, hacíamos La Vuelta al Mundo, éramos tres o cuatro, y la gente se prendía, era un café con un ser, parecía el tercer tiempo. Y eso lo llevamos después armado, ya con argumentos y con gente que colaboraba, lo llevamos al teatro para hacer, para recaudar fondos, para empezar cuando se compró en Borreca, que no había nada. Bueno, ahí se hizo un quincho, y después con eso se hizo la sede, lo hicimos tres años. ¿Y qué armaron? ¿Qué fue lo primero? Eso era una obra que se llamó Lechurama, porque en esa época estaba Festirama, le pusimos Lechurama, que era en sketch. Vos hacías... Con toda gente conocida de la ciudad, digamos. No, no, sí, sí, se cargaba gente de la ciudad. Claro. Era todo... No, pero ya, muy, muy, muy buena. Eso fue histórico. Lo mejor de todo eran los ensayos, porque en los ensayos, vos sacabas cosas, vos decís, vos vamos a hacer de acá, vos sabías cómo empezaba y cómo terminaba, pero después el medio era lo que venga, ¿viste? Era mucha improvisación. No, había improvisación, pero había un argumentito. Después, por ejemplo, hacíamos siete sketch, este, un intervalo y siete sketch. Sketch, como por ejemplo, hacer de mi telegram, hacer orquesta de señorita, hacer le crotier, que era, imitamos a le luthier, las famosas rumberas, el famoso ballet, que eran todos hombres. Una sola mujer pudo trabajar. Las mujeres trabajaban atrás, en bambalinas, pintando. Pero, pero había predisposición, porque vos tenés ánimo histriónico. No, pero había también. Pero los demás, ¿se plegaban o se resistían? No, ¿o lo hacían solo por la causa? No, no, no. Primero que, eh, hacemos casting, porque, viste, son todos vivos, en el asado, en el club. Sí, pero arriba del escenario. Pero cuando te abren un escenario, que vos tenés 500 personas, te agarra el chucho. Entonces, para eso, que ya se habían preparado, y que no se animaban de golpe, el Coco Marino, que era también del club, que era el club, había puesto una barra, atrás. Teníamos una barra de, 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 y ya, que había que entonarse para poder salir. Salían todos inyectados. Algunos, algunos salieron, no, impecables, no, no, ya tomaban de más, pero, había, había que salir al escenario. Claro, y hay una anécdota muy buena. Dadores de coraje. Claro, ¿no? El amarillo, ahí, el amarillo, fundamental, fundamental. Pero hay una anécdota muy buena, hay varias anécdotas, pero hay una muy buena que es que hacíamos una esqueta de Mirta Legrán, eh, yo hacía de Mirta Legrán y era el primer, Eran parodias, no imitaciones, las parodiaban. Sí, 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 o sea, hacíamos una comida y teníamos invitados y Mirta Legrán y después comimos pizza, el tipo era en pizza la que traían, todo en verso. Sí, sí, pero es que un día terminamos la primera parte, miramos por el escenario y hacíamos, había estado, ¿cómo es el de la Cruz Invertida? Que famoso de Río Cuarto, el escritor, pero no me voy a acordar ahora. ¿Marcos Haguinis? Marcos Haguinis. Entonces, nosotros habíamos puesto el espectáculo, el invitado iba a ser Marcos El Guini con la Cruz Reve. Ese era lo que, porque no queríamos para ver nada. Era médico, ejercía médico en Río Cuarto. médico, él era el médico, acá. Y bueno, terminó la primera parte y el primer número de la segunda parte era Mirta Legrán y estaba invitado el padre Silvi del Cotolengo, que hacía uno el padre Silvi. Monzón, que era otro también que entró a boxeando, otro era el poeta Guevara, que era uno que te corra, que hablaba todo, había uno que lo imitaba igual, era un genio. Y estaba Haguinis, también invitado. Entonces, cuando terminamos la primera parte, miramos por el escenario, la cortina, y lo veo a Haguinis en la cuarta fila. Y bueno, lo mandé a llamar con alguna de las chicas de ahí del teatro y le saludé porque él había sido alumno de mi padre y me conocía, también como le va doctor, mire, usted sabe que nosotros, no, no, si yo vine por eso, yo vine a ver la invitación, pero no hay ningún problema, viste, me dice el tipo, vea, quedamos ahí. Entonces, yo hago la presentación, lo presento al padre Silvi, al otro, y ahora con ustedes aparece Marcos Elguini por el éxito de la cruz del revés. Y yo hago señas para que salga el de atrás de Bambalina. Se levantó él de la cuarta fila y se vino caminando y subió al escenario. Y se juntaron los dos, el Haguinis Verdadero y el otro, muy buena onda la de Haguinis. Muy buena, la de Haguinis. Sí, sí. Y la que se creía que estaba preparada y era todo improvisado, cosas que te salían, así que salían. Y además era reírse de los propios, ¿no? No, y nos reímos, decíamos, acá estaba la Fundación Bicé, que se hacía con preguntas y respuestas, nosotros hicimos la Fundación Bidé. No, pero había muchas cosas que hacemos, por ejemplo, el famoso, no sé si vos conociste el Gorilla Palacio, fue un personaje de... Lo he sentido nombrar. Famoso, sí, fue tu presa, no sé si tú, porque era exhibidor. Exhibicionista. Exhibicionista, sí, 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 lo metieron preso, pero después, era muy gracioso, porque un día, este, él iba al negocio, yo tenía George Gallery, y estaba en día, un funo y 18, y en la calle Alvear, y San Martín, estaba Quiñones, sombrerería, Quiñones, yo hacía hacer unas gorras, ahí en Quiñones, había de Urucure, y gorras, tipo cangú, ¿viste esa gorra? Sí. Y yo las tenía puestas en una vidriera, y este pasaba, toda la mañana, me abría la puerta, esperando que yo estuviera adentro, ¿no? Me decía, che, Blauín, sí, ¿qué pasa? Decime una cosa, ¿cuánto vale esta gorra? Y yo le decía, 500 pesos, ¡choro, sos chorro! Allá en Quiñones, valen 200. Y me cerraba la puerta, y se hizo. Me hacía todos los días lo mismo. Y un día lo paro, y lo llamo, y le digo, palacio, venga, tengo que hablar. Sí, ¿qué pasa? Mire, vamos a hacer algo en el teatro, hacemos con figuras que son representativas de Río Cuarto, y hemos considerado que usted, ¿y quién es el que va a ser? Y le digo, de gramos. Y le dice, ¿cuándo es actor? Y sé, ¿de cuándo es actor? Bueno, al final lo convencí, dijo que sí. Bueno, pero con una condición. ¿Qué quiere? Diez entradas. Diez entradas, tuvo que ir a entrar, se lo regaló, no sé, a quién. ¿Y él fue? No, no fue, no, 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 no fue. Bueno, vamos con los amigos, vamos a empezar con, uno que tiene una anécdota, que ya la hemos visitado, pero, el protagonista. Hola Alemán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me alegro muchísimo que te hayan invitado a un programa como este, que tenga la posibilidad de comunicarte nuevamente con, con tanta gente, que hiciste feliz durante tanto tiempo, con tus cuentos, tus canciones, tus anécdotas, de tu parte de actor, este, y desde el punto de vista humano, por supuesto también, resaltar tu personalidad, tu solidaridad, con los amigos, sos una gran persona, y por todo eso motivo y mucho más, es que seguramente ya sos un personaje de nuestra querida ciudad. En cuanto a anécdotas, tenemos mil, tanto tiempo andando juntos, pero bueno, creo que la que se me quedó grabada para toda la vida fue, aquella de Mar de Plata de los años 70, donde marcó quizás mi rumbo deportivo para toda la vida, y que tuve la suerte de hacerlo más o menos bien. Este, te prometí algo, te dije que iba a comprar un auto de carrera con esa plata, y que hasta la tapa del gráfico no paraba. Bueno, las dos cosas cumplí. Este, si querés contar la anécdota completa. Alemán querido, te quiero mucho, sos un gran tipo, este, hemos tenido muchísimas vivencias juntos, llevamos más de 50 y pico de años, 50 y 60 ya, prácticamente 60 años de amigo, realmente toda una vida, y nunca defraudaste a nadie. te mando un gran saludo, un gran abrazo, que disfrutes del programa, te quiero mucho, y te veo dentro de un rato, para ganarte otra partidita de golf. Un abrazo grande, amigo. El pájaro ganó. El pájaro, sí. ¿Vos estaba la noche que ganó? No, claro, estábamos, nosotros viajamos, yo trabajaba en el casino, para empezar su carrera de automovilismo. pero hay algo que él no cuenta, que no le conviene contar, porque cuando, vamos a Mar del Plata, este, yo trabajaba en el Banco de Córdoba, entonces tenía las vacaciones, agarramos el Chevalier con él, y nos fuimos a Mar del Plata, pero a Mar del Plata ganamos, y después, como era tan grande Mar del Plata, nos fuimos a Villa Gesell, que era más chiquito, porque no agarramos nada, la verdad. No le agarramos, estábamos haciendo bien. Éramos unos criollitos, carro de Villa Carmen, yo de Río Cuarto, calcula que, era el monstruo. Entonces, como tenía amigos ganas en el casino, fuimos a Villa Gesell, ya hicimos, en un lugar que se llamaba La Bota Rota, que era un concert, café concert, entramos, porque no agarramos a nadie, pasamos, entramos, y había un tipo tocando la guitarra, yo me quedo al lado de él cantando, bueno, terminé todas las noches cantando, y ahí tomamos gratis, conocimos gente, y bueno, le fue mejor. Le fue mejor. Y después el otro viaje, el año siguiente, nos vamos de nuevo a Mar del Plata. Y ahí fue donde, viste, cuando vos salís con alguien, sos amigo, siempre, siempre, digamos, en las circunstancias que sean, sos amigo, tienes que hacerte pierna a él, vos le tenés que hacer pierna, si conoces dos chicas, y te tocó la renga, te agarró la renga, viste, tenés que hacerle pierna al otro. El sacrificio del amigo. acá es lo mismo, en el casino, pasó lo mismo, yo me quedo sin plata, y por ahí lo busco, al señor Garro, y no lo encuentro, y estaba en la barra, tomándose un wikisito, y me voy, le digo, dame unos, préstame unos pesos, préstame una plata. No, me voy al Río Cuarto, me vuelvo al Río Cuarto, y hasta la tapa, el gráfico, y no paro. ¿Cómo te vas al Río Cuarto? Sí, porque gano como 50 mil dólares, en esa época. Bueno, ¿La ruleta era o...? La ruleta, sí. No sé, ¿Cuánto...? Puedo comprar un auto, pero... Lo que pasa es que, lo que uno cuenta, es que la militar era mía, y nunca me la dio. usted, la militar era, era el 50-50, no cumplió. Sí, claro, hay algo que falta cumplir, ahí. Esto es bueno, no lo puedo lograr, pero no, o sea, no uno, una gran militar, vamos siempre juntos a todos, peleamos, hacemos cosas. ¿Por qué se pelean? Peleamos porque es muy competitivo, este muchacho, y por ahí me gane, por ahí me gane, y también he hinche boca, yo soy ingerible, no para hablar de rugby, porque siempre agarramos mal, que hablamos de rugby, siempre discutimos en ese tema, así que prefiero obviarlo, en este mensaje, sé que vas a estar en un programa de radio, conocido acá en Río Cuarto, allí lo único que queremos hacer es mandarte un fuerte abrazo, parte mía, de mi mujer, de mis nietos, que te conocen y te quieren mucho a todos, son parte de la familia, y bueno, nos conocemos casi toda la vida, de la cancha de rugby, y de antes también, así que, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor, y bueno, esperemos que, cada vez que hablemos de rugby, dejá de discutir, loco, afloja un poco, porque, si bien los dos, estamos con la misma pasión, y el mismo, la misma bandera, siempre agarramos para el estado mate, bueno, un fuerte abrazo loco, nos estamos viendo, chau querido. Sí, Chirola, bueno, Chirola es como las mulas, viste, es el que, se empaca, se empaca, se empaca, y tiene, y de qué discuten de rugby, y discutimos, porque él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, pero él dice, ¿cuáles son las oejas de la polémica? Yo lo veo así, dice, dice siempre, yo, bueno, vos lo veas así, yo no lo veo así. Pero de la manera de jugar, de todo, de todo, de todo, se discute de todo, pero, tenemos un mismo fin, todos, o sea, sacará de la turcureta, él fue parte también del lechuremo, vos vienes lo que era, disfrazado de vedette, y de, con un tutu, con un tutu, claro, no, no, pero bueno, gran amigo, gran amigo. Además de humoristas, sos polemista, porque, con el pájaro de cuté, con chirola de cuté, ¿te gusta la discusión? No, me gusta, pero, o sea, yo tengo mi punto de vista, ellos quieren tener razón, y no la tienen. No la tienen. no, 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 hay que pelearlas todas, hay que pelearlas todas. ¿Ese ánimo de dónde viene, pelearlas a todas? No, me gusta, te enseña cosas, donde vos tenés que tener tu principio, y vas en lo que vos pensás, lo que vos crees, pero no tenemos tampoco tantas diferencias, acá, ¿qué puede ser? Él es de Boca, yo soy de Rivel. Sí, sí, es parte de la diversión, también, es parte, seguro. Si están de acuerdo todo el tiempo con algo, pero seguro que sí. No hay polémica, no hay polémica, estás saludando a un amigo por todos lados. arriba, allá, peladito, tenemos que ver nuestra noche con él. Bueno, vamos a escuchar a otro amigo, del alemán Blaswig, el protagonista de las cosas del querer de hoy. Que a Jorge lo conocía ya rayando la década del 60, puede haber sido en el 59, una cosa así. Y de ahí, seguimos con nuestra amistad. Imagínense que hoy yo tengo 78 años, vale decir que si miramos para atrás, es más de medio siglo lo que ha durado nuestra amistad. y por supuesto que con la sana intención de que perdure, y por mucho tiempo más. Bien, anécdotas, se pueden imaginar que en el transcurso de tanto tiempo, hay, hay, por supuesto que varias, aquí revolviendo un poco mi memoria, surgieron algunas, que lamentablemente no son para contarlas dentro de un programa así, de radio masiva. vivencias, por supuesto que también las hubo, las hay, y las habrá, con toda seguridad. Simplemente déjenme comentarle, que para que ustedes vean la amistad que hay entre ambos, por ejemplo, por ejemplo, Jorge fue padrino de casamiento mío, luego yo fui el padrino de casamiento de él. con el tiempo, Jorge fue el padrino de bautismo de mi hijo mayor Franco, y me premiaron a mí, con ser el padrino de bautismo de su hija menor, Lucy. O sea que, ustedes, pongo de manifiesto, para que vean el grado de amistad, y, que ha durado durante tanto tiempo, y que con toda seguridad, como decía recién, repito, va a continuar. Espero que Jorge la pase bien, ahí, con este programa que le brindan. Carlos Ceruti, hay muchas cosas que no se pueden contar en tu vida, por lo que veo. No, no hay algunas que no, pero con Carlos nos une una gran amistad, nos conocimos en secundario, y compartimos de ahí, no dejamos de, tenemos 16 años, 17 años, tenemos muchas anécdotas con Carlos. Has sostenido la amistad como un principio de tu vida. para mí la amistad. ¿Tenías esos amigos con los que tenías amistad profunda, y te peleás, y nunca más volviste a hablar, o no? No, no, jamás, 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 no, tengo, gracias a Dios, tengo un capital humano extraordinario. Lo que más quiero son todos los amigos. yo tengo costumbre, este, con algunos intervalos, digamos, pero festejo mi cumpleaños. Festejo un año más de vida, y un año de amistad. y invito a todos mis amigos, y hacemos una fiesta muy especial, donde hemos llegado a hacer 150, y ya han quedado algunos afuera, no han quedado afuera porque no quería yo, sino porque no han podido venir. Sí, sí. Y bueno, ya invito a mis amigos músicos, y nos quedamos charlando, tomando, y ya te voy a invitar a una fiesta. Bueno, espero, espero, el último de los amigos antes de pasar al capítulo familiar. Querido alemán, lo que más admiro en vos, es la calidad humana que se expresa, cada vez que hay un amigo con problemas de salud. Estás a su lado, lo ayudás a resolver sus problemas, hablás con los médicos, sos incondicional, hasta que la persona recupere su salud. Sos un campeón en esto, bárbaro. Por otro lado, disfruto de viajar con vos, a ver los partidos de nuestro club, Urú-Curé, pues no hay institución en la provincia, donde no te reciban con afecto y calidez. Sos el embajador natural de Urú. Por último, alegre y divertido compañero de asados y reuniones. Así que, te mando un fuerte abrazo alemán, de Ricardo. Gracias Ricardo Araujo, que bueno, todos han concluido, en pintarte como un amigo incondicional, que sobre todo se preocupa cuando los amigos tienen problemas de salud. Sí, o sea, lo hago porque, bueno, me nace, tratar de hacer algo, tratar de ayudar y poner algún granito, para, cuando los veo, mal. No sé, pero es una cosa que no la hago, me nace. es como una necesidad que tengo de estar ahí. bueno, tengo en mi casa un CD de El Negro Granado, con el alemán, sigue con Lito Fico y el alemán cantando, ¿no? También. Esa amistad con El Negro Granado, también es un capítulo de tu historia, pero antes de ir a ella, vamos a escuchar a Olga, la esposa del Negro Granado, que te manda este mensaje. Jorge ha venido muchas veces a casa a ensayar con Carlos y ha compartido con nosotros, la familia, horas de música y humor, preparando los shows que por mucho tiempo presentaron en la falda. Además, en el momento más difícil, cuando Carlos no se sentía bien de salud, fue un apoyo tan importante, por lo cual le estamos y estaremos enormemente agradecidas. Yo sentí que él era como el hermano de mi esposo. Jorge, te mando un abrazo grande. ¿Cómo lo conociste a Lero Granado? ¿Lo extrañas? Me emociono porque realmente es una gran pérdida la que tuvimos con El Negro. Con El Negro lo conocimos, él era amigo de mi hermano, lo conocía más que a mí, porque él era más grande que yo. Pero bueno, nos conocimos en la noche. El Negro tocaba ahí en Gibbons, y ven, y yo era vito, vivía. Era el templo ese de ustedes, ¿no? Era un templito. Y bueno, y siempre hacíamos alguna improvisación, hacíamos alguna cosita, cantando, y... Hasta que, bueno, se decidió, dijimos, bueno, alguna vez tenemos que hacer algo. Y justamente, bueno, juntamos con El Negro, y unos amigos que andan por acá también, hicimos un grupito, que empezamos a... Fíjate vos la casualidad. El primer, o sea, el debut del grupo este que yo tenía con Granado, el Furche Anselmi, no, perdón, el Furche, sí, es el Furche, estaba Carlos, los Tostos también que todos se turnaban, el Pato Natera, Mario Terreiro, el Negro. Debutamos, en un boliche que tenía el Pájaro Garro, en Villa Mercedes. Mirá cómo se van... Se van elaborando las historias. Elaborando las historias. Ese fue el debut. ¿Y por qué conectaste tanto con El Negro Granado? Porque hablábamos en mi idioma. Hablamos, usted da cuenta cuando hablamos en mi idioma. Él no hacía falta ni ensayar. O sea, yo improvisaba, él improvisaba, y bueno, y salían las cosas. Y bueno, como dice Holguita, yo me instalaba allá en la casa, inventábamos, hacíamos música, inventíamos el humor, este, y El Negro era fantástico, El Negro. No hacía falta. Una ductilidad, cantaba bien, tocaba bien. Tocaba bien, cantaba bien. Tengo una anécdota, con El Negro fui a Mar del Plata un día, porque un señor de acá conocido, que era de EPEC, este, un dirigente, me dice, yo me voy a Mar del Plata, en un hotel en Villa Gessel era. Entonces nos vamos, le digo, bueno, y si estás allá, ¿por qué no nos haces un contacto? El 2 de enero me llama por teléfono, me dice, estás contratado, este, así que ven. Le digo, El Negro, el Negro, vamos. Pero, toallita en el hombro, un bolsito, llevo el piano, en una caja de madera, llevaba los cables, en un, en una bolsa de alpillera, vos vieras lo que era, era una cosa que dábamos vergüenza. Y llegamos al hotel, y era un hotel de, de un gremio, en el cual hacían, de, por semana. entonces, había un día que había humor, decimos nosotros, otro día había, un espectáculo por día, tango, después había ya, después había bingo, un espectáculo por día, y tenían un tipo ahí que era el, el, el que amenizaba, el que presentaba. Y me acuerdo que cuando el negro, nos toca actuar, nosotros va a armar su pianito, que abrió de la caja esa, que era lamentable, era una cosa, y sacó su, su pianito, y empezó a tocar. El tipo este, que era el animador, que hacía un, la presentación, digamos, tenía un piano de tres pisos. Sí, vos viera, era una cosa, parecía, no sé, de un marciano. Y cuando le vio el piano en negro, viste, el típico porteño, mira, pero qué haces, papá, qué haces. Y cuando le vio las manitos, y empezó a tocar, se le abrían cada vez más grande los ojos, hasta que le dijo, maestro, ese piano que está ahí, haga lo que usted quiera. Bueno, esa es una. Y comíamos en el hotel, con todos los músicos que actuaban, que venían a actuar, un lunes, un martes, nosotros parábamos en un hotelito ahí cerca, pero íbamos a comer ahí. Y un día, iba un cantor de tango, con dos guitarritas. Y nos comíamos con el tipo, y viste, típico porteño, agrandado, viste, bueno, ¿cómo sabe qué son? Somos, sí, bueno. y cae un día, come solo. Y bueno, ¿sabes qué pasó? Se me enfermaron los músicos, no tengo nada, no tengo pita, no. Le digo, si vos querés, tengo un pianista mío, que te acompañaba a mí, pero qué vas a ver, pero qué vas a ver, pero qué vas a ver de lo que yo hago. ¿Por qué no lo probás? Bueno, no solamente lo probó, los guitarritas no vinieron más, y lo quiso llevar a Europa. no, el negro era un monstruo. Estaba por encima de la media. Hablando de músicos, vamos a otro. Hola, saludos a todos ahí en el programa, en especial a Jorge Blaswi, por su gran capacidad humorística, alias el alemán, y a pesar de haber trabajado mucho tiempo juntos, acompañándolo en sus distintas giras por acá, por el país, no deja de hacerme reír, a pesar de que uno ya conoce su rutina, pero lo hace tan bien que causa mucha gracia. Felicitaciones a Jorge, en este emprendimiento del humor, que es lo que se necesita en estas épocas, sobre todo tan difíciles, la gente necesita reírse más. También podríamos agregar a sus shows, que hacía, que jamás dijo una mala palabra, ni algo fuera de lugar, ni ese humor a veces chavacano, que por ahí uno encuentra en la televisión, espectáculos públicos. O sea, que eso también es para valorar, porque realmente así se hacía. Si bien eran cuentos, algunos conocen, otros no, pero él los interpretaba de una manera casi teatral, y con muy buena dicción, y buena interpretación, y un vocabulario acorde al respeto de la gente. Espectacular. Felicitaciones. Paso 3, tarde, Pato, pati, Pati, Bien, un abrazo Pato. También compañero ruta, si, si. Era una asociación ilícita, no? Sí. Granado, donatera aplausos pasa que había cosas que que no hacía falta que ni ensayarla no miraban y ya sabíamos cómo era viste esa había una conexión musical y de todo era una cosa espectacular no no mentalmente no leo nada todo de oreja te conectas bien con los músicos porque con todos te fuiste adaptando y si bueno me fueron enseñando no me pregunté cuál es re cuál es pero le entras al tono le entran a ella me tiene que buscar a mí si me encuentran y de ahí vamos bueno vamos a escuchar al último música hola jorge hola equipo de así son las cosas como están de aulas antiguo llanes bueno paso a saludar y dejar un gran abrazo a este amigo que desde hace un tiempo compartimos muchísimos escenarios muchísimas cosas juntos y que bueno por más que así sea en ese vínculo afectivo no dejo de admirarlo y respetarlo porque ha sido una persona que que ha cambiado el rumbo humorístico de la ciudad de río cuarto no solamente hace humor sino que jorge canta excelentemente y bueno y en esto en esto de música hemos compartido muchísimo me ha presentado gente que que quizás por cuestiones de generación yo no hubiese conocido así que siempre es un honor para mí compartir con con jorge jorge esto querido te dejo un gran abrazo y bueno creo que en esto de andar tanto y compartir tanto me he dado cuenta que vos tenés un problema conmigo y que me gustaría que lo cuentes al aire el problema es a la hora de dormir así que bueno te la dejo picando te mando un gran abrazo y nos vemos y brindaremos como dice una de tus canciones con un buen amarillito santiago te puso en un en un desafío que pasa a la hora de dormir o sea viste he viajado con muchos músicos sí este antes conocen los santiago que estaba el negro y el negro por ejemplo granado roncaba pero era tan educado el negro tan perceptible así de que como sabía que a mí no me yo no me podía dormir y yo era el tocidita ese el carrapeo era el freno el negro no dormía él hasta que no me dormía yo esa una después tuve otro músico que me acompañaba también estábamos hablando de la época de pobreza extrema extrema una pieza para dos y no sé si no un colchón para dos y que era este muchacho está en rey también no está con nosotros está a gran valor y él no roncaba directamente era una cosa el terremoto era y mira un día viajamos no me acuerdas y uscacha no me por acá nos toca el primer asiento atrás del conductor paro el ómnibus para decirle no ronque más no vieron como roncaba hace más ruido que el motor del ómnibus y bueno y con santiago también tenemos ese pero yo ya voy a cualquier lugar que vamos siempre que se pueda dos habitaciones punto y aparte y se terminó el programa no no puedes dormir con alguien que ronca el que no no puedo dormir no puedo dormir así que no puede tanta noche tanta amistad te hizo tener que negociar con la familia porque las horas todos tenemos en las mismas cantidades no 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 en eso en eso este siempre tuve el apoyo sí 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 me siguieron entendieron me entendieron bien o sea y hoy te pongo en el desafío entre los nietos y los amigos vas con los nietos con los amigos y voy con los dos los nietos con los amigos que pasa eso yo los voy a buscar el colegio y después vamos a la mesa de los amigos toma algo y cómo sos como abuelo soy baboso baboso no 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 eso me encanta llevarlo como un cortadito con criollito y juguito y a ponérselo a ver entonces sí hola abuelo te quiero mucho te extraño mucho y me cantas canciones se lo pasa a la piris hola 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 abuelo te quiero mucho me haces reír mucho hola abuelo sabias que sos una de mis personas favoritas hola abuelo te quiero mucho y entre los cuatro te mandamos este mensaje que te queremos mucho y todo esto y que íbamos a estar siempre con vos y autista de 11 juana de 8 agustina de 6 y rosario de 4 no vamos a escuchar esta cura me mata hasta acá me mata hasta acá me pega este corazón y la edad los adoro capa calcula vos voy prácticamente a veces no todos los días pero sí todos los días y salgo recargado es cuestión de estar ahí con ellos un rato y te cargas las pilas y salí ahora es lo mejor y te gusta divertirlo les hace muy bien tocamos la guitarra ahora me piden que le cuente cuento y que haga bueno hoy no vamos a pedirte lo que te piden en todos lados que que cuentes cuento vamos a agradecerte que hayas venido a contarnos tu historia y que te has transformado en un protagonista de algo que es muy importante en una sociedad tener gente que sean entretenedores que te diviertan que te transmitan energía espíritu y eso es muy valorable alemana así que gracias por venir no no es un placer te has quedado con ganas de hacer algo en la vida o hiciste todo lo que se te antojó gracias a dios he tenido muchas oportunidades de de hacer me gusta el rugby viaje con los pumas estuve en la televisión grande allá en buenos aires no te lo pregunté porque todos te preguntan de tinel o sea son las cosas que uno no es que son metas que no se ponen se te dan cosas así y bueno y hay que saber aprovechar y si bueno y si todavía creo que me queda un poquito de hilo en el que retene pero mucho por supuesto mientras siga teniendo nietos que lo cargan de energía aparte el tema de la pandemio no mató ahí con la pandemio morimos con el tema actuación sí 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 paro todo pero van a salir cosas ya van a salir y después de este programa calcula y lo escucha todo el mundo muchas gracias gracias y que sigas teniendo ese espíritu las ganas de divertir y el culto de la amistad tan vigente que es muy valioso una sociedad que cada vez más alimenta el individualismo que haya alguien que piense todo el tiempo en los amigos no es poca cosa no eso para mí realmente una satisfacción poder ayudar ayudar y compartir con mi amigo todo qué es lo que hago al mediodía a la tarde en la noche gracias alemán por venir gracias a en la mañana así son las cosas en las cosas del querer jorge heriberto blaswin el alemán humorista contándonos su historia